También conectamos con el Padre Moncho para que nos oriente de este llamado, de este día tope del miércoles 22 aquí en San Francisco de Macorís y las posibles iniciativas de manifestaciones que habría en el pueblo. Hoy lunes, lunes 20, se está quemando goma en San Francisco de Macorís. El motivo, yo no lo sé, no sabemos cuál es, porque se supone que no hay ninguna organización social que haya llamado a manifestarse. No sabemos si esto es ya un calentamiento como nosotros le conocemos acá, de decirle al ministro, mira, nosotros te dijimos que es hasta el 22. Ya hoy estamos prendiendo las gomas y nos obtemperan a este llamado. Quiero también conectar con el Padre Moncho para, como él, como parte de este colectivo Ciudadanos San Francisco de Macorís, nos diga sobre alguna de las solicitudes que ellos hacen y que nosotros discutíamos acá. Sobre esas medidas que ya están en marcha, que tal vez no han sido, pues, las, como esperamos o a toda su capacidad, que realmente falta, que parámetros ellos tomaron para solicitar estas, que tomaron en cuenta a la hora de hacer el documento y la solicitud. Hay que destacar que este es el cuarto, el cuarto o el quinto llamado al ministro de salud y al gobierno que hace el colectivo y entonces a raíz de no recibir ningún tipo de respuesta, pues, están ya poniendo una fecha tope para hacer un poquito más contundente, más reacio, si se quiere, para que se les sean, pues, atendidas las solicitudes que está haciendo el pueblo de San Francisco de Macorís. En este momento tenemos al Padre Moncho en la línea, como decíamos, para aclarar algunos aspectos o puntos de la solicitud del colectivo Ciudadanos. Buenos días, Padre Moncho. Buenos días, ¿cómo está usted? A usted y al público que lo escucha. Muy bien, por aquí. Qué bueno, Padre. La primera preguntita, Padre, sobre la iniciativa del colectivo de dar hasta el día 22 al ministro y al presidente para las solicitudes que está haciendo el colectivo Ciudadanos. ¿Qué haría el colectivo si el ministro o el presidente no da respuesta a estas demandas? Bueno, el colectivo ha visto bien claro como que el ministerio no está buscando solución aquí en San Francisco de Macorís. ¿Qué haríamos? Nosotros nos damos un plazo y en esta semana vamos a reunir a ver cuál va a ser la palabra de nosotros, pero no tenemos todavía una estrategia montada ni actividad montada, pero algo tenemos que hacer porque San Francisco de Macorís no pueda dar la sucursal ante esta situación. Bueno, entonces nosotros advertimos que hay un colectivo que se está organizado, que se está reuniendo y que no vamos a permitir que San Francisco muera con los plazos cruzados. Ya en el camino, como dice el refrán, habrá que arreglar la carga, pero no tenemos así ninguna programación de qué, el caso es que algo habrá que hacer. ¿Para ver? ¿Para qué? Vamos a ver. ¿Alguna de las iniciativas o medidas o solicitudes que está haciendo el colectivo? Nosotros debatíamos acá en la mañana y de hecho uno de nuestros compañeros, Geryan, entendía que estaban de más. Podría ser, Geryan, tomándote la palabra. A nuestro término. ¿Cómo sería? Me va a dar un desventido, le hagas la pregunta a tu al padre. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos específicos donde se entiende que ha fallado el gobierno? O sea, ¿qué es lo que está haciendo falta para enfocarnos en eso? Porque hemos visto que parte de las solicitudes vemos que se están haciendo, por ejemplo, como la desinfección, la fumigación y el lavado de calles. Sí, eso lo entendemos y creo que es algo positivo. Pero, ¿dónde están, por ejemplo, las pruebas rápidas? Rápidas de verdad, no dos o tres pruebas al que logre entrarse y logre llegar a eso. Pero nosotros creemos que San Francisco va a correr. Porque es que el ministro fue a Santiago y ya el ministro anunció como que en Santiago iban a, por ejemplo, hacer allá mismo la prueba. O por lo menos que iban a movilizar eso. El ministro dice que van a mandar tanta ambulancia extra a Santiago solo para casos de corona. Y una ambulancia solo para casos de muerte por corona. Entonces, es Santiago el lugar que tiene más casos de COVID. Es Santiago donde la emergencia está más fuerte. Ellos dicen que San Francisco es más corriente. Son ellos que han dicho que la provincia de Duarte es la que está más agresiva en esta situación. Padre. Si en Duarte es más agresivo, se impugna la salida para otro lugar. Padre, ¿me escucha? Sí, por ejemplo. Ajá. A propósito de entonces, le voy a dar una primicia. Presumo que ha debido ser a partir de la solicitud de ustedes. En el día de hoy veo ahora mismo que se va a enviar un operativo a San Francisco de Macorís con pruebas rápidas. Vieron un operativo ya de Santo Domingo para acá. Específicamente en el sector Vista al Valle, la Duarte Arriba y el sector San Martín. Se estarán haciendo pruebas rápidas, según informa ahora mismo el asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo. El doctor Amado Alejandro Baez. Vienen ya de camino, según tenemos en falta. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo que hagan. Ahora que no sé qué es el discurso. Porque nosotros hemos tenido cuántas veces la visita de ministro aquí. Y eso ha sido discurso, discurso, pero discurso y acusaciones. Y es lo que hemos tenido desde el principio. Esto no es para estar acusando y señalando. Esto es para buscar solución. Las acusaciones después. Si ellos mandan a hacer lo que estamos pidiendo. Prácticamente siguiendo. No hay problema porque no queremos pelear. No queremos enfrentar. No queremos choque. Una pregunta. No hay un punto para eso. Pero si nos obligan a eso, ¿qué tenemos que hacer? Hay que buscar la salida al problema. Una pregunta. Ahí está. Una pregunta. Francis, le tiene que tomar medidas. Francis, le tiene una pregunta. Saludarlo primero. Sí. Y tengo una inquietud. Yo había dicho que el surgimiento de grupos en pos de. Pero lo siento distante de otros sectores que también tienen autoridad o que tienen participación en la búsqueda de solución. No crearía esto un distanciamiento de las autoridades y lo enfrentaría teniendo las autoridades la obligación de actuar y que han de una forma u otra. Nosotros tenemos que reconocer que San Francisco de Macorí, por históricamente desde que empezó esto, ha sido tratado como un caso especial por salud pública y el gobierno. No lo distancian. No lo distancian. Mira, yo he estado trabajando con fuerza a mí en Robarte. En un grupo de hombres y mujeres que nos hemos dedicado a tratar de ayudar a personas con problemas de alimentación. Y hemos distribuido unas mil y tantas raciones y tenemos otra cantidad significativa que hemos llevado al hospital de aquí, a la ciudad de San Francisco, a los centros. A mí por lo menos no me han invitado a nada de eso. Que yo sepa, no hemos sido invitados a ninguna reunión ni a nada. Nosotros hemos hecho trabajar. Ahora, ese colectivo nos invitaron estos días para ir a esa otra reunión y fuimos tres delegados de aquí. ¿A qué íbamos? No sabíamos. Nos invitaron y fuimos. Ahora, los que presentaron, nosotros vemos como lógico que es verdad. Nos han dado los pasos y ojalá a partir de hoy se empiecen a dar. Pero es para que nos vean como de trufa. Carolina. No, 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 no. Es para que entre todos busquemos solución. Que se haga algo. Padre Poncho, Fulvio Ureña, le tiene una preguntita. Sí, sí, Carolina. Yo quiero saber si ese colectivo, lo han integrado las autoridades, si las autoridades han integrado ese colectivo. Y decir que en este momento la cárcel de Vistelvalle hay un motín de presos y de los mismos guardias, porque supuestamente llevaron a un paciente que es positivo del COVID. Y hay problemas allá. Ahora mismo se está dirigiendo hacia allá el diputado Franklin Romero a ver qué es lo que está sucediendo. Lo que sí que hay. Y entonces el hospital San Vicente del Pau. Bueno, no sé. Me dicen que hay tres presos ahí que están positivos también y que están llevando otros. Esa es la situación. Pero llevarlo para allá y infectar a esa población. Le pido permiso para retirarme, pero antes quiero escuchar la opinión del Padre Moncho, si lo han integrado las autoridades a todos los trabajos, al colectivo. Mirita, de nosotros ellos no han integrado a nadie que yo sepa. Lo único fue en estos días que el doctor Várez hizo un llamado para una reunión virtual y honestamente yo me negué. Y me negué porque yo digo, aquí no hay problema de reunión virtual, aquí es cuestión de tener una solución. Al final de cuentas, me cuentan que eso fue ver el tiempo. Ver la hora de tiempo. Ahora, lo que sabemos es que si nos invitan, vamos. Como colectivo, como personas, como los que quieran. Porque es buscar solución. Pero han querido... Nosotros no estamos negando a nada. Lo que estamos es positivo para construir. Y porque nos preocupa la situación. Eso que está pasando ahora, según tú me dices, en la cárcel de Vista del Valle. Eso es empezando. Aquí, las medidas no se han tomado. O sea, la autoridad ha sido lenta aquí. Según se habla, San Francisco es más bonito. Gota a gota. Es el lugar donde usted más casos. Se han dado cuenta. Miren cómo están los negocios aquí. Miren cómo están las filas en los supermercados. Miren cómo están las filas. Y son filas sin ninguna condición. Miren, el mercado lo cerraron. Pero ¿qué es lo que han hecho? Cerrar uno y abrir como cinco pequeños mercados. Que la gente sigue en aglomerada, como quiera. Pues, hay que son la gente los culpables. La gente lo está haciendo. Pero para eso es el gobierno. Pero cuando hay una, por ejemplo, cuando hay una movilización que sale de quemar goma, no meten 500 guardias. Y no bajan el discóstero. Y no hacen todo eso. Y paran todo. No paran todo. No buscan a los que están en esa actividad. Entonces, ahora, esto es más peligroso todavía que una sencilla movilización de quemar dos o tres gomas. Pero no hemos visto esa misma actitud. No hay que, ah, para eso que son monjeros. Pongan las reglas claras. Y vamos a imponer las reglas para salvar al pueblo. En ese sentido, pues, nos gustaría de usted un mensaje final. Usted que ha estado muy ligado en esta situación de dar apoyo a San Francisco de Macorís. Dando ayudas sociales. Ahora con lo del colectivo. Y como siempre, usted es un hombre ligado al pueblo. ¿Qué podría usted decirle a toda la gente que nos ve en este momento? Miren, yo, monche, un sacerdote dominicano de la provincia de Guatia, sobre Pimentel. Creo que recibieron un llamado de Dios para ser pastor. Y como dice el apóstol Juan, el pastor, si ve de mí el lobo a comerse las ovejas y se manda, se corre, no es pastor. Yo he entendido que el lobo está aquí. Que ahora mismo el lobo es el COVID-19 y yo he dado la cara. ¿Para qué? Para defender a mi pueblo, a mis ovejas, a la misión que nos ha encomendado. Yo llamo a que cada quien asuma su papel. Ojalá que entendamos, señores. Hay que quedarse en la casa. O aquí vaya en un momento que encerrado o enterrado. Entonces, para eso hay que, lo menos posible, que sea una necesidad. A veces hay gente que anda paseando en la calle, andando en nada. Que uno lo ve clarísimo. Que los que están en nada. Entonces, quédense en su casa. Vamos juntos a aportar para que esto desaparezca. Podemos, pero sí queremos. Y además de querer, lo hacemos. Yo invito a que realmente asumamos esto como un compromiso del pueblo. Como un compromiso de iglesia. Lo que dice el cristiano. Lo que dice el revolucionario. Lo que dice todo. Que todo el mundo entienda que tenemos que hacer eso. Ojalá que podamos separarlo. Ojalá que podamos entender que esto es de verdad. Esto no es un relajo. Muchísimas gracias, Padre Moncho, por sus palabras y orientaciones. Gracias. Cómo no. Gracias al Padre Moncho. Gracias a Carolina. Que se dio su palabra llamada. Dime. Para ya cerrar y no terminar así con el Padre. Ok. Solo quisimos aclarar estos aspectos. He amado. Francis, Yerlán y toda la gente que nos ve. Porque como decíamos. O sea, es muy serio lo que podría salir o resurgir en San Francisco de Macorís. A raíz de dar la fecha hasta el miércoles 22 al gobierno y al ministro. Y qué bueno esa información que nos ofrecía Yerlán. Que al menos una de las solicitudes del colectivo. No sabemos si le dieron rapidez o prioridad. No, no. Eso de Macorís. Eso estaba ya pautado. Pero no sabíamos si iba a llegar hoy. ¿Estaba pautado para él? Sí, estaba pautado. Es muy difícil. Carolina. La pregunta es.